Bueno, el propósito de esta reunión es continuar con el plan que tenemos con la provincia de la puesta en marcha de uno de los últimos equipos que faltaría en el Centro Patagónico de Medicina Nuclear. Entonces hablamos con el Ministro de Salud de hacer una visita para ver en qué estado de situación estamos en la puesta en marcha del ciclotrón en el marco de proyecto más ambicioso en la provincia de no solamente poner en marcha un equipo muy importante como es el ciclotrón, sino en la parte de formación de recursos humanos, una presencia más intensa y más potenciada de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el tema de investigación y desarrollo. Es un desafío muy grande que asumió la gobernadora y la gente de la provincia en la puesta en marcha de este Centro de Medicina Nuclear que fue un desafío importante para una provincia tan austral. El tema fue el de los recursos humanos, ir formando gente capacitada porque son equipos muy sofisticados y esa primera etapa lo lograron. Queda un equipo bastante más sofisticado que tiene que entrar esa puesta en marcha en un plan mucho más amplio, más ambicioso, que estuvimos charlando con el Ministro de Salud y Ambiente.